Ay, ay, Dios. Es hermoso esto. Ay, esto parece un Félix. Este parece Félix. ¿Dónde está mi cano? Ah, acá está Canoto. Canoto es muy suculento. Cochinada, apúrate. Apúrate a cargar, no veas que me estoy muriendo. Santa Madre de los Chamax. No puede ser. Miren qué suculencia. Es suculento. Es hermoso. Es hermoso, es hermoso, es hermoso, es hermoso. No puede haber tanta presidibilidad. O cómo sigue esa cosa, esa palabra. Y kawaiosidad. Al mismo tiempo. Y suculento. Ay, ya se me traba el celular. Parece Félix. Ah no, Félix. No sé, me confono con los dos. Cochinada el celular, ya se me traba. Por aquí algo. Ya está, para arriba. Ay, otro bien, se me traba otra vez. Ay, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. ¿Qué pasa, Miku? ¿Qué pasa, Miku? ¿Qué pasa, Miku? Miku, ayúdame. ¿Te ves como la chica de... de Abuelo y Lobras? Lobras. Ah, cochinada. Ah, cochinada. A ver, la papá, ahora no quiere la papá, ya sé. Y lo prendo. Préndete. Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Aparece que... Otra vez se me traba el pinche celular. ay mi hijo ayúdame se me traba el celulacoco ya paso de moda voy a tener un makoto en el fondo de uno muy kawaii no me quito no no makoto es mío es mío perra nadie me lo puede quitar ese no es makoto en la foto no es de lentes a mí me engañan a mí no me engañan no odio ver esas fotos con esa mujer lo primero que digo es lo primero que hacen a ver ya 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 me encontré un makoto ya está super kawaii ah ya está muy kawaii ay kanoto como puede ser tan kawaii como kanoto como es que eres tan kawaii y también en modo tiempo lo voy a descargar ahora lo voy a descargar descargar imagen kanoto eres hermoso esto va para mi otp el nequito el nequito si para esto no es suculencia por favor desuscríbanse de mi canal por favor no creo kanoto está llorando más hermoso aún chicha chicha ahora 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 solamente falta esta ¿alte o celular? se me atreversa ya me hacen una tortuga ahora vayamos a youtube ya me estoy muriendo hasta ahorita me estoy dando cuenta que ya es muy tarde Y yo aquí sigo despierta No pesa mi canal Vamos a cambiarnos de perfil Adios Muro Te voy a reemplazar por Nakoto Esta cosita muy suculenta Suculenta Ay, que hermoso Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias con mis cinco de los dedos oh, todo mal Yo con mis dibujos Apuesto que esto no me diga tampoco Bueno, no me diga No me diga tu enemigo Prepárate para ser famosa Me acabo de hacer el revés Pero no importa No se ve absolutamente casi nada No... No me diga tu enemigo No me diga tu enemigo No me diga tu enemigo ¡Hi, chien! ¡Ay, chien! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.